En este vídeo visito de nuevo la web de Lidl para traerte una oferta en sus productos al 50%. Esta oferta comienza el día 2 y termina el 8 de diciembre de 2024. Por lo tanto se trata de una oferta semanal. Comenzamos con este hervidor de agua de 3000W. Cuenta con un botón para abrir la tapa con una sola mano. Su valoración es bastante alta y se trata de un hervidor de agua de 3000W, como ya decíamos con tapa bloqueable, a un precio de 9,99. Si lo compras fuera de esta semana el precio es de 19,99. Seguimos con un set de vajilla con un diseño de colores alegres y una valoración también bastante alta. Este set de vajilla de porcelana de gran calidad. Cuenta con 4 platos, 4 cuencos y 4 tazas. La capacidad de los cuencos es de aproximadamente 520 ml. Las tazas de 310 ml. Los platos de desayuno es de aproximadamente 21 cm. Cuencos de 6,8 cm. Y tazas de 8,5 x 11,8 x 9,8 cm. Y el precio es de solo 13,99. Procesador de alimentos de 250W con función de turbo para impulsos breves y potentes. Procesador de alimentos de 250W ideal para cortar, rallar y picar alimentos rápidamente. Su precio es de 24,99. Con el 50% de descuento se queda en 12,49 y va incluido. Recuerda que todos estos productos solamente están disponibles de manera online. Continuamos con un robot de cocina Kenguo. Se trata de un producto estrella con mezclado planetario con velocidad variable y una función de acción intermitente. Su precio era de 199,99 y ahora está a 99,99. Vital Max Sauna Facial 3 en 1 de 600W de la marca Vital Max. Se trata de una sauna facial 3 en 1 para el cuidado y relajación facial. Se puede utilizar como humidificador o calentador de toallas. 14,99 y anteriormente estaba a 29,99. Ya no tienes excusa para almacenar la ropa para la colada. Con este armario se trata también de un producto estrella y es un armario para la colada con un diseño moderno en acabado blanco mate con dos puertas dobles de recorrido suave y un tablero de estante. Su precio es de 34,99 y anteriormente sin el descuento eran de 69,99. Recuerda que todos los precios son con el IVA incluido. Y hemos llegado al final de este vídeo pero recuerda que estaremos al tanto de todas las ofertas y promociones que encontremos en los supermercados y en la web. Así que si aún no lo has hecho suscríbete y activa la campanita para no perderte nada.